Hola que tal, aquí os traigo una nueva noticia esta vez sobre un juego que se llama Carmageddon mucha gente no sabrá de qué trata este juego pero os puedo decir que fue en 1997 uno de los juegos más polémicos que salieron para gpc porque era de un vehículo que iba por la carretera y mataba todo el que pillaba o sea pillaba a una anciana pillaba a un niño pillaba y fue muy conocido durante una fecha porque por lo polémico que llegó a hacer además se le ha tirado de los juegos más bestias que han hecho hasta ahora de los juegos conocidos pues este juego lo tenéis para poder descargar gratuitamente en ipad y iphone el día de hoy no me digáis si o no me pregunté si mañana va a poder estar o pasado no eso la noticia es que hoy va a estar disponible los días que está en disposición para poder descargarse gratuitamente no se sabe pero ya sabéis lo único que tenéis que hacer es abrir vuestro ipad o el iphone meternos en las utilidades y poner el nombre que os pongo aquí y descargarlo ya está con esa simple acción lo tendréis en vuestro móvil o en vuestra tableta para que podáis ver lo bestia que es este juego y lo sangriento claro pues nada más si os gusta el juego de coche pues ya sabéis descargarlo pues si os ha gustado la noticia un like favorito y suscribir a mi para más noticias del mundo apple venga